Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy estoy muy, pero muy emocionada Pero muy nerviosa a la misma vez Porque les cuento Ahora me voy a reunir con ese día ¿Quiere llorar? Sí Dice Mavi Es que me va molestando Ruber Porque en serio estoy muy nerviosa Nada más si lo pienso Si no lo pienso, voy tranquilo Pero nada más pienso en esto Que va a pasar ahora Ah, como que hoy Bueno, primero Dios Si Dios me permite llegar al lugar Miren, le voy a enseñar un detención Ve cómo está la cosa Miren qué lindo este lago Sí, me gusta Miren un poquito Miren 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 que me voy a reencontrar con mi mejor amiga Ya tenemos ocho años que no nos vemos Y se imaginarán Cómo estoy nerviosa Yo sé que ella también está nerviosa Y sé que va a ver este video Y de verdad que es una emoción tan grande Porque es como mi hermana ella Y no, yo la quiero muchísimo, muchísimo Y gracias a Dios se nos dio De hecho ahora es sábado Y fue todo previsto Porque ella me dijo que iba a pasar por aquí cerca Por el estado que yo vivo Y le comenté a Robert eso Sí Por favor O sea, yo le dije Tengo que ver Tengo que ver Tengo que verla No sé si decir el nombre ¿No digo el nombre de ella? Sí, sí lo voy a decir Tengo que ver a la Diana Le mandé un mensaje Sí O sea, no es de que Podemos ir a ver a la Diana No Tengo que verla Yo así bien atrevida Y Robert me dice ¿Quién me contesta este papá? Que iba a venir cerca Sí, que iba a venir aquí cerca No estaba aquí cerca Y yo le digo Sí A tantas horas Le digo A tres horas A tres horas Y luego me dice Ok, está bien Vamos Me dice Y luego yo le digo Ya buscamos la dirección Y no, pues quedamos un poquito más lejos Y ahí como que En ese momento Me desilusioné Pero él me dice No, igual vamos a ir Y yo así como Bien emocionada De verdad O sea No me O sea Ganas de llorar Y con sentimientos encontrados Pienso yo Porque es que de verdad Tenía muchas ganas de llorar De hecho ahorita sí me acuerdo ¿Verdad? Pero sí, estamos ¿Alto con Balú? Sí, mi amor Los Balú Mi hijo pobrecito Lastimosamente Él va un poquito malito Del ojito Pero Bueno, estamos echando Una cremita Ojalá se le juré Y mañana esté mucho mejor De Balú Mi amor Sí Yo no veo el Balú Para nada No sé de qué Balú Hablar Pero bueno, chicas Ah, pues De verdad que Alisté Rápido La maleta Robert Medio Llegó el carro Porque de verdad Es un desastre Mami Bueno, chicas Así que ya vamos En camino Vamos a Lo bueno de que En ese estado Es una hora menos Así que No sé Pienso yo que vamos a Disfrutar Sí Llegar temprano Y disfrutar Más En el día Verdad Solo vamos por el día No vamos a quedar Esta noche Y no sé si mañana Lo vamos a encontrar O ahora No sé Vamos a ir viendo Pero así está La situación Este va a ser Un gran momentazo Así que Acompáñenos Ahorita Realmente No cociné Así que Roberto no ha comido Y él se va a comer Una pizza Para mientras Y un juguito Y eso es lo que Vamos a llevar Así en nuestra Barriguita Bueno Los dejo Así que Los dejo En este video A ver Miren el tráfico Qué bonito Miren el tráfico Qué bonito Miren cómo se ve Aquí mami Como lo tengo Cerca El Zoom Vuelve Tres parecidos Miren el tráfico 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 Miren que bonito Aquí es donde nos vamos a quedar Por esta noche Miren la entrada que lindo Ya fuimos a hacer el check-in Todo es como de piedra Bien hermoso Se ve este hotelito Se ve lindo Ya llegamos pero todavía no le he avisado a la amiga Falta mandarle un mensaje Pero es que primero vamos a subir allá Y a ver qué pasa Nos vamos a parquear En el lado de atrás Aquí también hay parqueos Pero nos da como cosa dejarlo ahí enfrente Porque pues pasa más Carros Lo vamos a dejar de este lado Hay entrada Ya vi más o menos la piscina Está bien linda No trajimos nada para vayarnos Lastimosamente Hola Adrián Hola Adrián ¿Ya llegaste? Sí Lo mismo repito Aquí viene ¿Qué tanto? ¿Voy? 35 35 35 35 Hijo familia Porque ¿sabes qué? Lo ven y lo sentado Durante tantas horas No puedo sentirás Terminado Amelante Qué lindo ¿verdad? Está bien hacia Y yo sé que es el Adrián Aquí Adrián Aquí ¿Aquí? Aquí, pero aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Está queriendo! ¡Mam, mira! ¡Penemos! ¡Guau! ¡Esto está bello! ¿Y yo cómo dejaría? ¡Guau! ¡Miren! ¡Mami, me voy a hacer un dormir! ¡Ay, qué bonito! ¡Mami! ¡Mami, quiero un poquito! ¡Sí, mi amor! ¡Mami, mira! ¡Mamá, no te lo! ¡Mira, por favor! ¡Mamá, miren! ¡Miren! 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 ¡Mira, qué bonito! ¡Me encanta ese escritorio! ¡Es lo máximo! ¡Está súper grande aquí! ¡Oh, guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, Dios mío! ¡Oh, el baño! ¿Qué viste el baño? ¡Me encanta ver! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un... un tour más con detalle! ¡Es como rápido! ¡Ay, mira, mi mamá! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Mira, esto me encanta! ¡Porque es la cocina! ¡Es donde surge toda la magia! ¡El amor! ¡Verdad! ¡Es la reprimida! ¡Es la reprimida! ¡Es la reprimida! ¡Es la reprimida! ¡Qué chiquitito! ¡No! ¡No, tenés! ¡Oh, my goodness! ¡Mamá, mía, tenés! ¡Es la reprimida! ¡Tenés! ¿Sabes qué es lo que... ¿Qué estoy fijando? ¿Qué? ¿Mate? ¿Sabes lo que me estoy fijando? ¿De qué? ¿Que no está mi jacuzzi? ¿De qué? ¡Miren qué bello! ¡Uy! ¡Me encantan las cortinas! ¡Qué limpio se ve! ¡A ver la vista que tenemos! ¡Pues nada! ¡Sólo esto! ¡Pero ahí está la entrada! ¡Miren qué lindo! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Está bien lindo! ¡Y se ve todo vaciado! ¡Miren! ¡Qué divino! ¡Oh, mira papi! ¡Este color me gusta de la pared! ¿Ves? ¡Ese color está perfecto! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está bien lindo! ¡Está bien grande! ¡Miren el escritorio! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Ese sillón me encanta! ¡Hola! ¡Esto no huele a mí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Vas a dormir muy bien? ¡Es la tele! ¡Sí! ¡Es la tele mi amor! ¡Miren qué bonito! ¡Vamos a darle un doble tour! Porque lo hicimos súper rápido. Y este es el baño. Está bien bello. ¡Me encanta! ¡Oh! ¡De piedra a mármol! Este hotel está divino. ¡Me encanta! ¡Gracias a Dios! ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¡Me encanta el espacio que tiene! ¡Pareciera que está pequeño! ¡Pero no! ¡Está bien grande! ¡Me encanta! ¡Está bien! ¡Es como que... ¡Mamá! 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 ¡No es ese! ¡No mi amor! ¡Ese no! ¡Vente! ¡Mamá! ¡Ahí no! ¡Ahí no mi amor! ¡Ahí no! ¡Ahí no pulga! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No! ¡Vamos al otro! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Mira! ¡Adrián! ¡Venga! ¡Aquí! Bueno chicas ya es de mañana y son las 8 de la mañana Ya me levanté, ya me bañé, ya me bañé, me alisté, me arreglé un poquito Y ya estamos, ya estoy esperando nada más a que se aliste y voy a tener que alistar al niño Y nos vamos a tener y vamos a ir a traer a mi amiga, no sé ahorita, no sé si la van a ir a dejar a algún lugar o yo la voy a traer, no sé Pero ya casi estamos listos y disculpen que hablo suave, pero es que porque, es porque Adriancito está dormido todavía, pero ya lo voy a despertar Y me levanté súper temprano porque les estaba haciendo un video de un review de una plancha, así que eso lo verán en, no sé si va a salir antes o después de este video Pero, ya estoy muy emocionada, ansiosa y, no sé, muy nerviosa Muy, muy nerviosa ¿Ah? ¿Abajo de ese palito pon? ¿No me vas a ir bajando? No ¿No? ¿Abajo de ese palito? ¿Eres mal en baú? No Hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¡Miren qué bonito este río! ¡Qué bonito! Y está cerca de un pollo campero Miren Está bien linda la vista Ya nos vamos Ya nos vamos a la casa Tristes Miren ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Qué miedo! ¿Da, papi? ¿Verdad? ¡Da miedo! Tenía tiempo de no subirme a un puente así Tan inseguro ¡No! Una quebrada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.